Belinda confirma romance con Jairo Martínez, integrante de Yaritza y su esencia. Muy emotivo y estremecedor, y es que la bella e inalcanzable cantante Belinda, que vuelve loco a los hombres al grado de lograr que se tatúen su nombre o rostro en la piel, ha presumido su nueva conquista, que como es costumbre se trata de un joven cantante con mucho colágeno y dinero, adquirido gracias a su trabajo y que tiene las características de sus últimos novios como Lupillo Rivera o Cristiano Dal, ya que además de ser millonarios, tienen rasgos fuertemente autóctonos y totonacas, tal es el caso de su nueva pareja Jairo Martínez, integrante del polémico grupo Yaritza y su esencia, que ahora es oficialmente el nuevo novio de Belinda y está próximo a hacerse su primer tatuaje en honor a la cantante. Fue el día de hoy cuando las redes sociales de Belinda estallaron al compartir unas fotografías junto a Jairo, también conocido como el chicken nugget, ya que es su comida favorita de Washington, donde confirman su romance ya que a primera hora Belinda colocó una imagen muy acaramelada, donde aparece abrazada junto a Jairo que de forma varonil la protege por la espalda abrazándola, lo que generó gran especulación de un romance, solo para que horas después todo se confirmara al compartir una imagen pero esta vez donde Belinda sella su amor con un tierno beso en los labios de Jairo, que según comentan el beso le supo a chicken nugget, cosa que volvió loca a Belinda, además de forma sorpresiva la hermana menor de Jairo, la polémica Yaritza que se considera más gringa que mexicana, confirmó la noticia al darle la bienvenida a Belinda como su nueva cuñada, ratificando así el romance entre su hermano y la cantante. Mi nueva cuñadita Belinda, welcome to the family, te esperamos pronto en Washington y ya sabes, una colaboración musical para aumentar nuestros éxitos juntos, ahora que eres parte de Yaritza and Heart Essences, felicidades porque te llevas al gringo más guapo de Estados Unidos, mi hermano Jairo, comentó Yaritza. Además se reveló que la relación va tan en serio que el día de hoy Belinda acompañó a Jairo al banco donde tiene todos sus ahorros, con la finalidad de que le permita hacer uso de todo su dinero, además de firmar un contrato donde por el tiempo que dure su relación, Jairo se compromete a darle a Belinda el 90% de su sueldo, mantenerla con la mayor cantidad de lujos posibles y por supuesto, el hombre se tendrá que tatuar el rostro de Belinda en alguna parte visible de su cuerpo, o de lo contrario sería creador a una fuerte multa e incluso a ser ingresada a prisión por no cumplir los caprichos de su nueva novia, la bella Belinda.